A la de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno O de mi voz abuela, he visto con un clima precioso saber Bruno con voz misteriosa hablo Tu cuesta en la historia lo hago yo Te noto yo te da, sabes que lo tomé mamá Boda de Bruno, gracias No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Tranquilo, por favor Ay, aquí se camina y puse una relajante Cuéntanos todo, ¿cuáles son tus poderes? ¿Qué sabe hacer cada uno? Y por eso no deberías tomarte Mi tía Peppa, su humor afecta el clima Esta impuesta...